Ronnie, tú decías que sí, es cierto, te merecías la cárcel, aunque tú dices, pues, pasaste tu familia como siempre, es la que sufre. Así es, porque a la prisión no nos vamos solos. Pero ¿por qué te acusan de secuestro? ¿Por ese hecho de que tú no la dejabas salir a ella de ese dormitorio? Así, mira, Magal. Y tú has afirmado en otras declaraciones durante todas estas... Etapa de instrucción, de que eso es completamente falso. Que es falso. ¿Por qué dices que tú no la tenías secuestrada? Por muchas razones, Magal. ¿Cuál es tu argumento? La primera razón, hemos sido pareja y convivientes. Ella, por voluntad propia, fue a vivir conmigo. Segundo punto, vivo en un departamento que no presta ninguna condición, Magali, para que una persona esté secuestrada. Sin embargo, la defensa... ¿Esa foto de qué es? ¿De tu cuarto? Ahí está. Esa fotografía es una fotografía tomada un día antes del pleito que hubo. Corresponde al día 3 de junio, un día antes. Pueden pasar, por favor, otra fotografía donde también les he proporcionado el tipo de acceso de las puertas, cómo son las chapas de perilla. Que, mira, por ejemplo, esta fotografía también corresponde a un día antes y ella tiene un teléfono celular. Una persona secuestrada, Magali, no cuenta con ninguna comunicación a nadie. Y está sonriendo. ¿Pueden pasar otra fotografía, por favor, que también he proporcionado a la producción, donde puedo mostrar el tipo de perillas de las puertas de estos departamentos que ahora, caramba, estos departamentos modernos que no se puede echar ya de eso? Mira, esas son las chapas del departamento. Pero, ¿por qué quiero...? He traído esta fotografía porque quiero ser muy puntual en algo. La señorita dijo, me echó llave para no salir. Entonces, sin embargo, estas fotografías fueron presentadas al Poder Judicial y el abogado defensor solicitó una inspección judicial al departamento. ¿Esa ventana? Esa es la ventana. ¿Qué da la calle? Pueden ver el edredón, que es el mismo edredón donde ella estuvo echada, que es el dormitorio de nosotros, da a la calle. Ya, perfecto. La ventana es corrediza. Ya, perfecto. La ventana corrediza, la puerta no tiene chapa, es de perilla. O sea, tú dices, ella no estaba secuestrada y ella ponía a salirse. Pero te voy a decir una cosa. Una mujer maltratada es una mujer con un autoestima bajo. Es una mujer que está afectada emocionalmente. Es una mujer que tiene dependencia emocional de su agresor. Es una mujer aterrada, aterrada. Una mujer con miedo, con muchísimo miedo. Y una mujer con miedo no va a fijarse que ahí está la perilla. Pero ¿sabes qué? Si tú estabas acá, digamos, tú estabas acá y ella ahí con los cuchillos. Y tú dices, no, no estaba secuestrada. Pero tú, al hacer solo esto, la podías impedir que ella saliera de la habitación. Al ponerte al lado de la ventana, como hombre más fuerte, podías impedir que saliera de la ventana. Era una mujer aterrada, con muchísimo miedo. No, y con todo respeto, y con todo respeto, es tu punto de vista. Por eso vamos a llegar a un juicio oral donde vamos a debatir. Y porque soy la persona más interesada de demostrar que no solamente la exposición que acabas de hacer para el público, correcto, se respeta, pero sin embargo esta señorita cambia seis veces de versión en el Poder Judicial. Para empezar, yo no soy el juzgado, no soy el juez. A mí no me hables de cuestiones tan puntuales, legales. No, pero tengo que mostrar mis pruebas legales, mis pruebas. Perfecto, pero también estamos acá con la persona que te denunció. Lady Guillén, hola, buenas noches. Hola, buenas noches Magali. ¿Has estado escuchando todos los testimonios? Quiero solamente hablar contigo y dirigirme a ti, no quiero dirigirme a esa persona, porque todo lo que tengo que hablar con él lo voy a hacer en el juicio oral que comienza en 15 días. Magali, yo he escuchado, ya estoy cansada de escuchar la misma versión del señor. Es notable y de verdad me da mucha pena, porque qué ejemplo puede dar una persona como él y los demás golpeadores que hasta el día de hoy no tienen una sanción que deberían tener por violencia familiar. Es evidente que el señor no reconoce hasta el día de hoy diciendo que yo he negado que me han golpeado, no reconoce que ha cometido delitos que es violencia familiar y secuestro, coacción y encobrimiento real. Para mí es irrelevante si él quiere mostrar perillas, quiere mostrar ventanas, eso tiene que mostrarlos allá en el juicio oral, las pruebas. Yo creo que el señor no sabe, no tiene conocimiento de lo que es secuestro, ¿no? Debería informarse. Dime, explícame, explícame por qué la denuncia es por secuestro, explícale al público, no a mí. Debería informarse. Explícale por qué es que tú lo denuncias por secuestro. Él dice que tú tenías amplia libertad para salir, explícale a la gente cuál era tu situación emocional en ese momento. Sí, secuestro no solamente voy a explicarle a las mujeres para que sepan y puedan denunciar, secuestro también quiere decir, y está en el código penal, que la persona que sí sea tu pareja, una persona desconocida, sea el vecino, sea el vendedor de pan, quien sea, te retiene bajo tu impedimento de libertad. O sea, tú no puedes salir, así sea alrededor de 50 metros y no te deja, estás con la persona y no te deja, te agarra, ya es secuestro. Eso ya es secuestro, por si acaso. No tienes tú que cerrar una puerta con candado, una ventana con candado para que sea secuestro. Sobre todo en violencia familiar, normalmente los agresores no te dejan salir de la casa, andan contigo para arriba y para abajo y te amenazan y te coaccionan y el miedo te aborda y no te deja salir. Siempre que te golpea, te golpea en un solo sitio y en ese sitio que te da duro, se pone hacia adelante y tú no puedes pedir auxilio. Por más que pide dos días, te tapa la boca, te trata de sujetar para que tú no puedas pedir auxilio. Ahora, eso también yo te doy la razón en la cual tú estabas comentando, que sí pues es el hombre y la mujer se aterra tanto, se vuelve tan vulnerable, el autoestima lo tiene bajo, el hombre es el grandulón, el hombre es el matón y definitivamente en qué momento tú puedes salir si el hombre te agarra de los brazos eso y es secuestro. Lady, una pregunta. Él dice y ha mostrado fotos de un día antes de este hecho, del hecho que lo ha llevado él a la cárcel y a tu denuncia. Él muestra que tú estás feliz en la cama con él, tú sonriente y él dice que eso es símbolo de que tú no estabas secuestrada. Bueno, vuelvo a decirlo, el secuestro no es estar feliz con un celular en una cama, el secuestro es la retención de tu libertad. El señor a mí me golpeó brutalmente hasta matarme, casi matarme. ¿Esa noche te golpeó, ese día? Ese día no me golpeó, pero como vuelvo a decirlo, la violencia tiene... Tú has tenido casi un año, perdón, tú has tenido casi un año en relación con él. Tú saliste a negar varias veces, ¿no? Saliste a negar que fueras tú la de la foto, tú saliste a negar que fueras la golpeada, decías que la foto trucada. ¿Te pegaba todos los días? Bueno, por decirte, le descansaba la mano una semana y volvía a golpearme o a insultarme psicológicamente, o a insultarme psicológicamente, decíndome DP. Y él lo sabe. ¿Sabes qué? A mí de verdad me indigna mucho y ya ha pasado tres años y seis meses y créeme que ya la vida me ha dado tan duro y he aprendido, créeme, que ya verlo de esa manera como él está, para mí ya no tengo el daño, de repente tengo un daño emocional muy interno, pero para mí esta situación en la que yo he vivido ha hecho que yo conozca más a fondo el tema de violencia familiar. Y sí, pues él cometió un delito, y sí, pues él tiene que pagar ese delito, y sí, pues estos delitos tienen sanción en un código penal. Él tiene que ser responsable de sus actos. Muy bien, Leidy, vamos a escucharlo a él también para tratar de acá de equilibrar la cosa. Muy bien, qué bueno que haya mencionado que no estuvo encerrada, no estuvo con llave. ¿Por qué? Porque eso está sustentado en el expediente, donde ella afirmaba con veracidad que la modalidad en la cual ella estuvo secuestrada fue encerrada con llave, fue textual. Qué bueno que lo haya mencionado ahora en televisión. No, 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 no.